NordVPN vs. ExpressVPN vs. Surfshark VPN vs. ProtonVPN. ¡Uff! Eso sí que son muchos versus, pero hay que hacerlo para saber cuál es la mejor VPN de una vez y por todas. Bienvenido. En esta comparativa de las mejores VPN, enfrentaré a los dos líderes clásicos del mercado de VPN con los recién llegados, prestando especial atención a la seguridad, el valor y el rendimiento. ¿Qué es la VPN más segura? Empezando por analizar las VPN más seguras. Me alegró comprobar que todas las VPN disponen de un sistema de encriptado estándar o moderno, todos ellos prácticamente inhaqueables por derecho propio. Si nos fijamos en las arquitecturas, todas ellas no tienen políticas de registro, lo que significa que no recopilan ninguna información sobre lo que haces en línea. Además, todas estas políticas han sido auditadas de forma independiente. Algunas de ellas, varias veces. Además, la jurisdicción es un factor importante para quienes buscan privacidad. Dicho esto, no me preocupa ningún candidato a mejor VPN porque casi todas las ubicaciones están fuera de cualquier alianza de vigilancia. Es decir, excepto una, Surfshark VPN. A pesar de que su jurisdicción está en los Países Bajos, esto es algo que no me quita el sueño porque de cualquier manera no guardan ningún registro. Otra cosa que vale la pena mencionar es el diseño de sus servidores. Verás, todos son de solo RAM, excepto ProtonVPN. Esto es una gran desventaja para ProtonVPN en términos de seguridad porque los servidores de solo RAM son privados por diseño. No pueden almacenar datos y se borran después de cada reinicio. Sin embargo, no puedo olvidar que ExpressVPN fue adquirida por Cape Technologies. Aparte de sonar como un villano de Batman, esta empresa tiene un historial bastante turbio en relación con la distribución de malware. Así que en la batalla ExpressVPN contra NordVPN, no puedo decir que las reputaciones sean iguales. Sin embargo, todas estas empresas tienen prácticas de seguridad muy similares. A pesar de que la corona se incline ligeramente hacia NordVPN por ser más proactivo y tener una buena reputación, o que ProtonVPN obtenga puntos por ser el único proveedor de código abierto, todos siguen siendo opciones muy seguras. Con respecto a esto, si buscas seguridad, privacidad o lo mejor de ambas, he dejado ofertas exclusivas en la descripción para que puedas beneficiarte de ellas. Pero antes, permíteme decirles que el rendimiento puede inclinar realmente la balanza en un enfrentamiento de VPN. NordVPN, por ejemplo, tiene la flota de servidores más grande del grupo. Esto significaría que es probable que obtenga velocidades bastante estables y un rendimiento constante, porque hay menos posibilidades de saturación. Surfshark o ExpressVPN, por otro lado, tienen la mayor variedad de ubicaciones, lo que significa que es más probable que encuentres un servidor cerca de tu ubicación para velocidades estables. Sin embargo, su número de servidores palidece en comparación con NordVPN. Y no me hagas hablar de ExpressVPN ocultando sus números, pasó de miles a ninguno anunciado. Me puse en contacto con su servicio de atención al cliente para ver si podían dar más detalles. Y digamos que su servicio de atención al cliente no me apoyó realmente en este caso. Sin desviarnos del tema, ¿qué pasa con ProtonVPN? Tienen una flota lo suficientemente grande como para evitar la saturación, seguro, pero no hay mucho de lo que presumir aquí. Dependiendo del plan que elijas, tienen un acelerador VPN que está bien, porque se dice que aumenta tu velocidad en un 400% y es ideal para servidores lejanos. Sin embargo, yo no diría que es la VPN más rápida. La mejor puntuación vuelve a ser para NordVPN con Surfshark un poco por detrás. El siguiente en el podio es ProtonVPN y finalmente tenemos a ExpressVPN ocupando el último lugar. ¿Cuál es la conclusión de esta prueba VPN 2023? Aunque todas las opciones son suficientes para una navegación estable, yo diría que NordVPN tendrá el rendimiento más consistente y las mejores velocidades. Surfshark VPN también sería una gran opción por su versatilidad con las ubicaciones y casi igual de rápida. Las otras dos VPN harán el trabajo con velocidades menos impresionantes en general. No ganarán ninguna competición, pero aún así estarán en competencia. Mira, una VPN puede ser estable, pero para muchos usuarios, si no puede acceder a contenidos con restricciones geográficas, entonces no merece la pena ni su dinero ni su tiempo. Si ese es tu caso, debes saber que todas estas son opciones decentes para el streaming, pero el valor está en los detalles. Según mi experiencia, ProtonVPN es la última en este apartado, con acceso a apenas 10 bibliotecas en todo el mundo. NordVPN también es bastante baja, con solo 16 en su haber. Las dos con más versatilidad son ExpressVPN y Surfshark. Mientras que el streaming es solo una parte del rompecabezas, el torrenting es la pieza que falta. Con un puñado de características centradas en torrents, como un Proxy Sock 5 y servidores P2P, junto con velocidades rápidas, NordVPN y Surfshark también serán grandes VPN para torrents. Eso no quiere decir que ExpressVPN o ProtonVPN no permitan torrents, sino todo lo contrario, con servidores P2P disponibles. Solo recuerda, con velocidades más lentas, no serán las mejores opciones de torrents que puedas encontrar. ¿Has oído suficiente? Si es así, no olvides que puede consultar los precios más actualizados e exclusivos en la descripción de abajo. Ahora, en esta comparativa de las mejores VPN, voy a echar un vistazo bajo sus capos y hablar de sus características más destacadas. En general, todo lo básico que yo podía esperar está ahí. Todas las VPN cuentan con botón de apagado que garantizan que no se filtren datos si falla la conexión. También hay túneles divididos y protección contra fugas de DNS. Lo primero significa que puedes personalizar qué aplicaciones pasan por la VPN, lo que significa que no todo el tráfico tendrá que ser encriptado y a su vez sus velocidades pueden ser más rápidas. El segundo es solo para un mayor anonimato. La protección de sus actividades en línea se filtra a través de sus solicitudes de DNS. Pero, ¿qué hay de lo emocionante? En términos de exclusividad, ProtonVPN tiene el acelerador que he mencionado y luego está Proton Pass. Se trata de un gestor de contraseñas disponible para todos los usuarios de Proton que te permite almacenar de forma segura tus credenciales en una bóveda encriptada en línea. Solo hay que tener en cuenta que, en cuanto a reputación, tuvieron problemas a principios de este año con su versión para Firefox, dejando expuestos en línea los datos confidenciales de los usuarios. Tal vez deberías esperar a que lo solucionen antes de comprometerte. ¿Tiene ExpressVPN algo único con lo que responder? Bueno, está el gestor de amenazas que bloquea todo el rastreo y otras actividades potencialmente maliciosas de terceros cuando navegas o usas aplicaciones. Además, se han tomado en serio el acceso a una VPN a través de un router con su nuevo router VPN AirCove. Este viene con algunas grandes adiciones como controles parentales, protección avanzada e incluso el acceso a través de dispositivos que normalmente no se conectan a VPNs. Combínalo con su gestor de contraseñas gratuito al que puedes acceder como extensión del navegador o a través de aplicaciones móviles y tendrás un buen arsenal de seguridad. ¿Pero qué pasa con Surfshark VPN versus NordVPN? Ambas están repletas de funciones. Surfshark viene con MultiHub, que es más bien una función de seguridad que me permite conectar dos servidores VPN, ambos situados en países diferentes. Por sí solo, esto no es tan único, pero el hecho de que pueda personalizar ambos servidores, seguro que lo es. Impresionante es la función CleanWeb, que funciona como herramienta anti-malware, bloqueando anuncios, rastreadores e incluso detectando sitios web maliciosos. Podría decirse que NordVPN es aún más útil con su larga lista de funciones. Mi favorita sería Threat Protection, que bloquea anuncios y rastreadores. Incluso puede asegurarse de que los archivos maliciosos no amenacen mi dispositivo. También hay servidores específicos para muchos casos de uso, como Double VPN o servidores ofuscados para un mayor anonimato. También está la función MeshNet, que es genial para compartir archivos fácilmente o incluso para jugar. Pero, ¿una larga lista de características implica un precio más elevado? Sí y no. Para decirlo sin rodeos, el mejor valor que obtendrás en este momento es con Surfshark VPN. Esto se debe a que tienen un gran rendimiento y un buen conjunto de características. Incluso puedes utilizar una cuenta en un número ilimitado de dispositivos. Aún así, NordVPN tiene velocidades inigualables, muchas funciones, servidores, y varios casos de uso, así que el precio está justificado. Solo me gustaría que sus seis conexiones fueran un poco más altas, pero no me siento engañado por lo que cobran. Y si bien tengo que celebrar la versión gratuita de ProtonVPN, no es a largo plazo con duras limitaciones. Por lo tanto, sus 10 conexiones en comparación con la versión Premium no son terribles, pero teniendo en cuenta que se han quedado cortos en algunas categorías, el valor no está a la altura. Por último, ExpressVPN viene con ocho conexiones, una buena variedad de países, algunas características únicas y grandes capacidades de streaming. Sin embargo, es el más caro de esta lista y sin velocidades máximas, yo esperaría pagar menos. Dicho todo esto, ¿cuál es la mejor VPN? En resumen, NordVPN gana muchos asaltos, características, velocidades y es una elección segura. Tiene que ser mi mejor elección en términos de uso diario. Si buscas algo más, Surfshark es súper asequible y casi igual de rápido. ProtonVPN y ExpressVPN también tienen sus puntos a favor. El último, con una gran variedad de ubicaciones y acceso en un montón de bibliotecas y el primero es bueno para la privacidad, ya que es de código abierto. Gracias por ver este video de NordVPN versus ExpressVPN versus Surfshark VPN versus ProtonVPN. Si aún no te decides, haz clic en la pantalla para ver los mejores precios y hasta pronto.